Conoce el último avance tecnológico para el cuidado digestivo de Medical House. El Fiber Chol es nuestra fibra líquida, ayuda a mejorar los movimientos peristálticos del organismo, tiene un contenido de psyllium, linaza, fibra de naranja, pitaya y piña liofilizada. Se toman cuatro copas durante el día y tiene un contenido de 500 mililitros. No olvides visitar www.medicalhouse.com.co para enterarte de los últimos lanzamientos y novedades con el respaldo de Laboratorios NaturTech.